Nació el 13 de julio de 1965 en Sñuñoa, Chile, pero toda su niñez la vivió en San Miguel. Se interesó por el rock gracias a los discos de los Beatles que tenían sus padres y a los 12 años, se hizo fanático de Kiss. Luego de escuchar el álbum Alive, lo cual también le inspiró para formar su propio grupo musical juntaba recortes de esa banda y se maquillaba con sus amigos para ir a la calle para escandalizar a la gente y tomarse fotos. Un día Claudio vio una banda ensayando y quedó impresionado al ver las guitarras eléctricas. Se veía como de plástico, muy distinta a la tizona de madera que tenía mi tía y que hasta ese instante era lo único cercano, que conocía como algo que se llamara guitarra. Desde ese momento lo que más deseó era comprarse una, pero la situación económica de la familia no lo permitía. En marzo de 1979 ingresó, cuando todavía no contaba con 14 años de edad, al Liceo 6, actual Liceo Andrés Bello, donde conoció a Jorge González. Ambos se hicieron amigos precisamente por su gusto en común por el grupo Kiss, cuando este último vio que Claudio tenía fotos de Jim Simmons pegadas en su cuaderno. En 1980 Claudio formó su primera banda con Jorge y los hermanos Álvaro y Rodrigo Beltrán, Los Seudopillos. Este era un cuarteto vocal que componía canciones humorísticas, acompañadas de objetos caseros como instrumentos de percusión. Paralelamente, Jorge tenía otra banda con Miguel Tapia, más seria y ambiciosa, Los Vinchucas, a la que Claudio también ingresó poco después. Además de esto, Narea y González formaban parte de un tercer grupo, no de música sino de estudio. Con Tapia y otros tres compañeros de curso, Los Papa Fuentes y sus secuaces de Huevaldo, o simplemente, Los Papa Fuentes, llamado así por un compañero de curso evangélico, Gustavo Fuentes, al que apodaban, Papa. Entre sus tareas y trabajos más ambiciosos destaca una ópera rock sobre la forma en que los medios de comunicación manipulan a la gente. De la que surgió una canción que posteriormente se convertiría en Porque los ricos, de los seis miembros de este grupo, cinco fueron los puntajes más altos en la prueba de aptitud académica de 1982, siendo Jorge y Claudio el primer y tercer lugar del curso. Respectivamente, al año siguiente, Claudio ingresó a la UCEACH a estudiar Ingeniería.